Es una bendición, me alegro mucho por los familiares que, bueno, ¿no? Estaba muy triste, muy aconmojado. Como dicen, no se hallaban pensando de día y de noche pensando tantas cosas. A ustedes también los ha afectado como vecinos, ¿no? Exactamente. Es un vecino, un hermano, un amigo, desde pequeñito lo hemos visto. Ok, señora. Muchas gracias por usted, por su presencia. ¿Dónde está? ¿Usted se enviaron? Es la abuelita. Su nieto. Su nieto. Mi nieto, mi nieto. Sí, mi... ¿Cómo se llama su nieto? ¿Cómo se llama su nieto? Cristian, Cristian, Cristian. Cristian. No sé. ¿Qué información le han dado a ustedes? Nada. ¿La capital ha señalado que los han encontrado a los 300 marras adentro? Así es. Nada más. El radio está hablando por el radio o por el radio. ¿Están vivos? ¿Qué? Que estén vivos, mi hija. No, 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 no sé si están vivos. No, no sé si están vivos, señor. Sí, pero no sé. No sé si están vivos. Nos estamos emocionados por... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.